¿Qué es Canarias? Arranca la World Travel Market en Londres y Canarias viene a seguir conquistando al público británico. Tenemos con nosotros a la consejera de turismo del gobierno de Canarias, Jaisa Castilla. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. El lema es Islas Canarias, bueno, pase lo que pase, seguiremos siendo amigos. Ante una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿está Canarias preparada para ese momento en caso de que se dé? Bueno, fundamentalmente lo que estamos intentando es que ese lanzo y ese vínculo emocional histórico que ha reunido a Reino Unido y a Canarias no se rompa bajo ningún concepto y por eso hemos traído este lema a la World Travel Market. Es muy importante. Luego ya el tema burocrático lo seguiremos trabajando y hemos iniciado contactos con el embajador de Reino Unido en España para que en caso de que finalmente ese proceso se produzca de ruptura con la Unión Europea, pues el ciudadano británico quiera seguir viniendo a las Islas Canarias, que quiera hacerlo. Todos los apuntes, todos los repuntes, todos los estudios, así lo dicen. El embajador también me lo transmitió. Y por tanto sería establecer grupos de trabajo también desde el Estado, por supuesto a nivel competencial, con implicación de Canarias, para reducir las cargas burocráticas o ese tipo de dificultades que ellos puedan tener por viajar a un país extranjero como tendrían después de la salida de la Unión Europea. Pero sin lugar a dudas lo que queremos es afianzar ese mercado turístico británico que además, a pesar de la posible inminencia del Brexit que acabó con prórroga y de la quiebra de Thomas Cook, esperamos cerrar el año 2019 con 5 millones de turistas británicos, esperamos cerrar 2019 alrededor de 15 millones de turistas en general. Es un dato positivo a pesar de estas cuestiones negativas con las que nos hemos enfrentado y creo que eso nos debe de alentar a seguir trabajando, que es lo que vamos a hacer en esta feria, de forma potente. No podemos olvidar que, por ejemplo, el 7% de todos los británicos turistas que deciden viajar hacia el exterior, deciden hacerlo a Canarias, en un porcentaje superior en relación a otros países como, por ejemplo, Italia, Estados Unidos, Grecia, Turquía. Este dato es muy, muy importante y tenemos que seguir manteniéndolo. Por lo tanto, creo que está tanto en tiempo como en forma y en territorio, esta feria nos ha venido como anillo al dedo para seguir afianzando ese lazo y que no se vayan estos 5 millones de turistas que no se van a ir, pero incluso poder aumentarlos más si cabe. Esos 5 millones de turistas en caso de llegar al cierre de 2019, sería igualar la cifra del año pasado, de 2018. ¿Podríamos hablar entonces de un punto de inflexión y a partir de ahí empezar a crecer y volver a recuperar turistas que por una causa u otra se hayan perdido? Desde luego que eso está en la estrategia de esta consejería y esa es nuestra perspectiva. Vamos a seguir trabajando. Ya antes de todo lo de Thomas Cook, intensificamos reuniones con aerolíneas y estrategias, estudios, porque nosotros vimos como pilar fundamental, como no puede ser de otra manera, en nuestra estrategia turística del modelo de la 5D, que una de ellas era el tema de la conectividad, como no podía ser de otra manera, y empezamos a trabajar en esa línea y seguiremos en esa hoja de ruta. Trabajaremos en la World Travel también de forma muy potente con distintas aerolíneas, reuniones de trabajo, y seguiremos, tanto a nivel privado como a nivel público, porque creo que lo que tenemos que hacer es ver los datos objetivos del pasado, del presente, lo que se vaticina para el futuro, fijar estrategias y ver cómo se está moviendo este mercado tan globalizado y que hay distintas implicaciones a nivel mundial, que a nivel territorial parece que no nos afectan, pero indudablemente hay distintos conflictos y distintas circunstancias que se están produciendo que sí, que afectan a Canarias y a España, y que tenemos que estar pendientes y tomar decisiones también, teniendo en cuenta esas circunstancias. La quiebra de Thomas Cook fue, digamos, un momento delicado, un momento clave por ese tema con respecto al turismo británico, que sin embargo, a pesar de lo que se hablaba de que iba a suponer una catástrofe para el turismo, ¿se han recuperado esas plazas aéreas o parte de esas plazas aéreas que han cubierto otras compañías? Se ha recuperado en torno a un 58%, estamos afianzándolo porque una cosa es lo que las distintas aerolíneas nos han ido avanzando en las negociaciones que hemos tenido y luego en el proceso de grabación formal de esas plazas. Hemos visto cómo estamos próximos a ese porcentaje, por supuesto que es para la temporada de invierno y el campo de Reino Unido, quitamos a Alemania y los países nórdicos, porque me gustaría aclarar esta circunstancia. Obviamente que nuestro objetivo es mejorar esas cifras y también de cara a verano, donde también vamos a hacer un esfuerzo importante en la World Travel Market, porque ahí sí que tenemos todavía capacidad de influencia en la toma de decisiones de algunas compañías para grabar o consolidar o ofertar o ellos tomar decisiones de mejorar sus planes de negocio en relación a Canarias, que al fin y al cabo es nuestro principal objetivo. Por lo tanto, creo que Tomás Cook ha sido un punto de inflexión y también nos ha hecho ver que no podemos depender de una sola empresa, tenemos que diversificar nuestra economía y por tanto el turismo, esa también era una de las líneas estratégicas de nuestra consejería y creo que tenemos que seguir esa ruta. También en paralelo y ante noticias que hemos observado a lo largo de estos días, hay que ver también cómo funciona el mercado por el otro lado, porque parece como que más que polarizarse, se están uniendo distintos grupos empresariales y aglutinan en un solo operador, pues distintos que hasta ahora, porque la competencia a nosotros como archipiélago nos viene muy bien, porque nos viene muy bien para precios, para demandas, para rutas, etc. Pero bueno, hay que también analizar esas nuevas tendencias del mercado y también saber adaptarnos a eso y ver cómo podemos hacerlo para que Canarias no sufra, sino que mejore. Con respecto a Tomás Cook, la última pregunta a este respecto, ¿puede suponer o ha ayudado a ver que depender de los turoperadores casi en exclusividad no es una buena idea? No, no es una buena idea. Desde luego que no podemos prescindir de los turoperadores, porque al fin y al cabo siempre han estado ahí y hay muchos empresarios que confían su negocio en base a los turoperadores y por tanto es una realidad que tenemos que respetar, pero lo que sí es cierto es que viendo lo que pasó, que ya se podía un poco anticipar, pero viendo lo que pasó, creo que no es bueno ni positivo que nos la juguemos toda una. Creo que hay que diversificar y apostar por otros modelos de negocio y otro tipo de circunstancias. Consejera, ya para terminar, ¿cuáles son los objetivos principales que se marca Islas Canarias como marca y la Consejería de Turismo para esta World Travel Market? Pues fundamentalmente afianzarnos y seguir mejorando nuestra visión como destino turístico en el Reino Unido, porque es nuestro principal mercado emisor y por supuesto reforzar contactos con las distintas aerolíneas para distintos mercados y demás, pero fundamentalmente para este que es nuestro principal. Creo que tenemos para solucionar determinadas crisis tenemos que ir directamente a destinos que siempre nos han sido fieles, además el turista británico es precisamente fiel, muchos de ellos son repetidores, tiene un alto componente emocional, eso tenemos que aprovecharlo, además creo que Canarias ha dado una imagen muy buena con la crisis y con la resolución de la crisis, eso es muy importante, en una gestión ordenada, pacífica, amable, cuando se produjo la quiebra de Thomas Cook, esa unidad de acción entre los ayuntamientos, los cabildos, las patronales, el gobierno de Canarias, fue muy importante, ese trato amable por parte de todos los hoteleros y del sector turístico hacia nuestros turistas es muy fundamental y quiero agradecerlo, ¿por qué? Porque refuerza nuestra imagen de amabilidad que eso tanto les atrae y también por otro lado esa imagen de seguridad que nos caracteriza y que también les atrae y sobre todo lo hemos puesto, por así decirlo, en práctica, es decir, ante una situación de crisis máxima, hemos sabido responder de la forma más adecuada y por tanto qué mejor garantía para viajar a un destino que saber que si pasa algo me van a tratar bien y voy a volver a casa con todas las garantías. Por lo tanto creo que esa prueba la hemos superado y aquí lo que venimos es a reforzar, a intensificar y a mejorar de cara al futuro el mercado británico en las Islas Canarias.